Buenas tardes, señores. Hoy es un día importante. Como se suele decir siempre en esta vida, hay momentos que no se pueden olvidar. Y hoy es uno de ellos. De otras cosas porque es de los últimos días de la temporada. Y qué mejor manera de hacerlo que de esta. Con eso que tanto nos gusta y que llamamos Montería. Hoy es un día especial, porque no es el último ni el primero. Pero sí, será difícil de olvidar. Os muestro el plantel que hemos conseguido hoy aquí, una vez más, en Extremadura. Sin ninguna duda, un broche importante a una temporada que será difícil de olvidar. Es impresionante. Una vez más, hay unos guarros de una calidad importantísima. Cuántos días de gloria hemos pasado en esta gran finca. Días que quizás luego añonaremos. Porque aunque pensemos que esto es fácil, señores, les puedo garantizar que tener planteles así es realmente difícil. Y cómo no, agradecer una vez más a todos aquellos que, como digo, nunca están ni en las fotos, ni en las fotos, ni en los vídeos. A ese gran equipo de profesionales que forman esta familia que se llama Cacerías Cabezas. Es para mí un honor y un privilegio contar con todos ellos. ¡Qué gran guarro! ¡Qué grosores! Disculpadme que muchas veces sea repetitivo, pero es que no hay palabras. Un auténtico espectáculo en el que hay. Una calidad impresionante. Y mañana nos queda más, porque este es el principio del broche que queremos poner a este final de temporada. Mañana, si Dios quiere, y el tiempo nos acompaña, esperamos pasar otro gran día de Montería. Guarrazo. Y ojo lo que hay ahí detrás. Espectacular. Bueno, sin ninguna duda, otra espectacular Montería. Señores, viva la caza y viva España. ¡Viva la caza y viva España!